¡Híper Maxi! Tiene una nueva sucursal en tu celular. Lanzamos nuestra aplicación de delivery. Lo que quieres lo llevamos a tu casa. Esta aplicación es fácil y sencilla. Con más de 14 mil productos de supermercado y farmacia. Con ofertas, rebajas y grandes promociones. Disponibles para iPhone y Android. Con nuestra app, disfruta de comprar fácil y rápido. ¡Híper Maxi! ¡Te da más! ¡Híper Maxi!